cinco seis. Aunque le corras, nuestro poder te alcanza. Nosotros tenemos el mando en el cuadrante. Ahora nuestras ondas tienen el mando. Cambiando el sonido. Cambiando la radio. KSUE. Ciento seis punto cinco y mil cuatrocientos AM. Demostrando el poderío expansivo con mil watts de potencia. Desde veintiuno cuarenta East Thomas Road, Phoenix, Arizona, ochenta y cinco cero dieciséis. Por todo el continente somos ciento seis punto cinco y mil cuatrocientos AM. Aquí no más. La mejor. Una estación de HMB. Un concepto de MBS Radio.